Música Empezamos otra vez Empezamos, empezamos, empezamos A ver quiénes son los Que va a juntar Me mando la notificación La mando de una vez Música Me mando la notificación Música Música Esta vez no Funciona ya Música Como errores en la red Música 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 Vamos a ir Música 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 Gracias. Gracias. Veremos, veremos, veremos. Gracias. ¿Veis? 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 Debería ser así creo, ¿no? Ponelo... Ponelo aquí, ahora. ¿Veis? ¿Veis? Un momento. 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 No se puede acercar ahí a donde ya está. No se puede acercar. 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 No se puede acercer. voy a tomar una cervecita y a ver Charlie uuuh, espérate son brutos de repente me tenemos que subir por ahi no o creo uuuh 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 yamu yaitu ahi si ahi se esta pulando uuuh 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 Me acogonchal. Gracias. Y ya la activa de nuevo. Hay una oso atada al muñeco. Estoy viendo el carrito. Ahí es. Sí, pero el método es que hay que llevar el carrito de compra. Está ahí. Sí, pero... El problema es... No hay problema. No hay problema. Yo podría... Salgar por ejemplo... No hay problema. No hay problema. No hay problema. ¿Qué me ha quemado ahí? No hay problema. Aquí se ve como un alambre. No hay problema. 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 Para esa televisión que hay que pasar, cuidado. Ya me diste una pista, tienes que poner el carrito seca de la baranda, caminar encima de la baranda y adelante. Pero hay que apagar, hay que cortar la energía, entonces el muñequito se retrocuta ahí. El problema es que cuando yo vuelvo a activar la energía porque hay que volver a prender para que funcione la televisión. Por la televisión que tengo. Y ahí que está el problema. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver si hay que hacer algo aquí primero. Vamos a ver el carrito para acá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No hay un solo. No hay un solo, no para la television que necesitamos salir. el carrito cerca del pasamano suben el carrito el carrito tendría que ponerlo aquí carros, hay que echarlo más para calle por qué quieren que yo no entrapalhe que es el problema mira para yo llegar a donde está la televisión necesito el carrito creo que hay dos interruptores hay un alambre por ahí tendría que haber otro interruptor creo así 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 y el peluche no pasa por la puerta que obligado hay que se necesite el carrito de aquel lado y el peluche no se necesite el carrito pero de las demás no se no se no se ala para ningún lado el pelucho no se puede sacar de la habitación que es una que sea seguro Gracias. 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 No hay ningún otro objeto acá arriba que uno pueda. Vamos a ver si hay algo. Voy a revisar todo aquí. Esa vaina yo ni sé qué es lo que hay que hacer aquí porque es que el carrito se necesita allá entonces yo irme por donde está la televisión. Entonces cuando tú prendes el switch entonces hay corriente en el otro lado. Entonces ok el carrito se pone de este lado, del lado derecho, pero entonces de este lado si me tiro no alcanzo donde llegar. Ese es el problema. Por algo hay que cortar la corriente, vamos a ver si aquí no hay nada, nada hay que usar. Esa caja no se mueve. No hay nada. No hay nada. No puedo tampoco. Ya va para atrás. Marcial. Marcial. Buenas noches. Marcial. El jodeo problema es... Entonces sin corriente no funciona. Tampoco. La televisión. Ahora hay que felicitar a los que hicieron este nivel. Hay que darle una A. Una A de ratrero hay que ponerle. Tampoco. 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 Ya, pero si, 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 si. Hay que recorrer. Ese loquito no... suéltalo. Imposible. Eh, a lo mejor. Guindarse de algo. A ver, ¿hasta dónde llega? No hay velocidad. Si él salta. ¡Vamos! ¡Vamos! Está bien chicharrado ahí. Ahora estoy yo jugando. ¡Vamos! Una, bueno. Ahí. Está bien ahí, pero... El bobo es aquí. Esta situación aquí. Eh, que me joda la vaina. Está bien. Yo creo... Que tienes que oprimir el interruptor. Tienes que oprimir el interruptor más. Tienes que oprimir el interruptor y saltar hacia la parte... De atrás. Y así llegar al interruptor. Ya. No. Antes dije chingar. No. 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 No pique... y se ve hacia la parte de atrás como diablos y se ve más o menos pero que ya el cajito tiene que moverse no sé si si yo salto por ejemplo parece que se quedaría enganchado como que se quedaría como va a haber así no, no se queda colgado ah si, ahí se queda colgado me tomé si uno saltara y se queda sin fuga el carrito si quiere movimiento está allá hay deseo genial ay 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 Sólo que yo querría que te nomaras. Pues si debería de... esa mierda de saltar pa'lante. ¿Vale? ... ... ... ... ... ... ... Entonces no hay ningún otro objeto que se pueda utilizar a mí. A ver, ok, que hay que hacer Charlie ahí, a ver si tú sabes. Y yo paga el general. Vamos a ver si hay que arretar todo suco para arreglar. No tiene fuerza, no? Cerca de la computadora. O de la televisión. O de la televisión. Vamos a ver, carajo. Como que ahora no permite que llegue allí el carro y todo. Si tú lo pones ahí, ahí automáticamente se va solo para atrás. Vamos a ver que como ya lo no se está para allá. Vamos a ver si es lo que yo estoy pensando. Te lanza hacia atrás, no es para frente. Míralo ahí, eso era lo que había que hacer. Saltarse por este lado. No lo hay. Eso era lo que yo pensé. Ahora el carrito lo deje muy lejos ahora. Eso era lo que había que hacer. Subíse por el otro lado y llegue allá. Subíse por el otro lado y llegue allá. Subíse por el otro lado y llegue al otro lado. Aunque dura mucho, siempre le buga la forma. O que era por ahí. Y mira aquí. Una apaga la luz. Primero. Y después hago esto. Me tiro por aquí. Después que la prenda. Salto por este lado. Es que ahorita hay que ponerlo por ese lado. Míralo ahí. El carrito lo deje muy lejos. Es que cuando este stando está en el sol. No lo tengo que comer. Ahora es que queda más delicada. No más. La verdad es que se acompra la leche. No, 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 no. No. Aquí está con disease. No. No. ahi no puedo dejarlo así tengo que hacerle así salto para allá también da locura aquí que se no se da nada he practicado, me lo salto rodando ok no, no a ver no para allá ahora no 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 aunque distraerlo y luego irme por esta televisión no 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 kementiosos no no la doliada esa de que estés me hagan a hacerme una vez no 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 por suerte que estamos a el amiguito mio aqui Tepo, tepo, tepo. Tepo, tepo, tepo. Tepo, tepo, tepo. Tepo, tepo, tepo. Tepo, tepo. Tepo, tepo. Tepo, tepo. Tepo, tepo. 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 Tepo, tepo. Tepo, tepo. Tepo, tepo. Tepo. Tepo, tepo. Tepo, tepo. Tepo, tepo, tepo. Tepo, tepo. ¡Suscríbete al canal! Voy a poner lento como quiera. Si voy a esa vaina más. Ok, esa pesa es la ETO que no voy. Me preguntois очерpe. No, no, no... No, no sé qué. No, 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 nada... No se puede derrotar ese cabronazo 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 Me está mostrando el camino Me está mostrando el camino ¡Gracias! ... ... ... ... ... El es la de la bambina. Tengo que mantenerlo a raya. Oh, el tipo no se rinda todavía. Demente para tanques rotas. Se está devaneciendo. Se ha esfumado. ¡Suscríbete al canal! Pensamos a Sledderbarn El que hizo este juego tuvo que haberlo hecho por alguna pesadilla que tuve Que mente tan tan que rota Puede alzar una reja de alcantarilla pero no Que son súper pesadas y casi no podemos mover Eso es verdad, buena lógica ahí Charlie Muy buena, muy buen punto de vista La verdad que hay cosas que como que en el turismo no tiene lógica Imagínate un juego Ahora lo que hice en este juego tiene que tener una mentira Esto es así Los personajes raros que hay en este juego Osea te da miedo y asco al mismo tiempo Tenemos que encontrar al muchachito a ver dónde está Ahora por aquí Teletransporta hacia otro lado Estamos volviendo al mismo sitio eh No es por ahí creo Ah pero que soy yo mismo No es por ahí No es por ahí No es por ahí No es por ahí No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. No puede ser que hay mucho. No, no tengo hacha esta vez. No, no tengo hacha esta vez. No tengo nada. No, 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 no tengo nada. 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 No, pues ya no voló un poco a un mundo. No, pues ya no voló. Vamos a ver la lógica aquí, esta es la punta. No, pues ya no voló. 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 No voló. No, pues ya 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 no voló. No. No, pues ya no voló. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí entran un poco de boda por acá ¿Veis que es lo que hay aquí dentro? ¿Dónde te va esa puerta que te da? ¡Suscríbete! 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 ¡Era un brazo como manera de bombero! ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues... De hacer el botón Está incomodo esta parte ¡Uh! Mira la hecha aquí, yo no lo había visto Mira la hecha ¿Cómo la llevo yo para allá arriba? Ahí te llevo ¡Suscríbete! 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 ¡Uh... ¡Unbréjan de verば, obviamente! ¡Suscríbete! ¡Vamos la muchacha! ¡Suscríbete! ¡HHHH… ¡Qué difícil de ahí no poder llevar! ¡Gracias por ver el video! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ... Gracias por ver el video. El amarillo lo traicionó, señores. Y fue creciendo, chin a chin. A ver, se convirtió en el tipo de lavanda también. Pero viola. Y fue creciendo, chin a chin. Charly. Después del trabajo que pasamos nosotros. No sé. Él me soltó de allá arriba. Ya saliendo en la última puerta. Y bueno, ya hemos terminado el Little Nightmare 2. En fin, carajo. Ya acabamos esa vaina. Ay, ay, ay. Bueno. Paredes. Creo que cuando viene a ver este juego va a estar ahí. Tercera parte. Cuando viene a ver, quién sabe. No jodas, que final para tan pendejo. Así es. Entonces, el amarillo. Después que yo lo ayude y cosas así. Entonces, al final, en vez de ayudarme a subir, lo que hizo fue que me soltó. Se fue por ahí mismo. Y bueno, qué bien. Parece que el amarillo quedó corrompido con la vaina esa. Y para mí tipo lo secuestró. Y me dejó abandonado ahí. Parece que el tipo se puso viejo ahí. En el niño. Y me dieron lo que pasó. Muy buen juego. Muy buen juego. Buenísimo. El 1 también. De nada me esperen pronto un Little Nightmare 3. Bueno, a este juego le pongo yo. Le voy a poner 9.5. Le voy a poner. Muy buen juego. Le voy a ponerle 9.5. Es lo que me encojo a veces. La vaina. Los controles. Como que se. Como que se buguea en algunos sitios de juego. Pero después de la otra historia. Todo es nítido. Excelente. Buenísimo. Y para el pronto. Tuve un Little Nightmare 3. Lo ven a ver para el 2023. Lo ven a ver por ahí. La verdad que este estudio. Tiene mucha creatividad. O sea de Bandai. Hola Charly Alfredo. Y a mi lo que me hace es que el amarillo. Me traiciono al final. Y a. Toda la lucha que uno cogió. La verdad que. Esos personajes que. Que aparecieron en el 1 y el 2. Son como un personaje. Así como. No sé. Como de gente de. Mente retorcida. Algún sueño raro. Tuvieron los creadores de este juego. Si porque tu sabes que. Ese juego tiene cómics. Y explica mejor la historia. Eso juego haciendo eso. Y le hacen cómics. Como. Hitoria. Tivain. Que ahí tu entiendo un poquito mejor la historia. Que juego que me ha hecho sudar. Carajo. Y tu Charly. Te gustaría jugarlo este. ¡Gracias! ¡Gracias! Tantas... miren señores, ni cuánta gente trabajaron en este juego dime Charlie... ¿lo jugarías? Bueno, ya hemos terminado Todo el juego Ahora no sabemos que abogado Después de esto Desean a los muchachos que recomienden juegos Para traerlo Gracias por ver el video Ok, terminado el crédito ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. Amén. Ok. Aquí y ahí lo creen, todo no se acaba. Vamos a chequear el dato que nos manda. Ay no hay que parar que se acabe. Miren, no se quita. Vamos a parar que se acabe. Los créditos eh. A ver. Ahí ese dato que nos manda. Nos manda Charlie, porque fue que Six. Hizo eso al final. Vamos a ver, vamos a ver. 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 no se quita 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 Primero explicaré mi teoría brevemente para los que no la hayan oído. El mundo de Little Nightmares es un sitio en el que las pesadillas se han vuelto realidad. Debo aclarar que es un mundo completamente real. No es un sueño ni nada imaginario, simplemente son pesadillas en la realidad. Los monstruos gigantes que vemos, y otros no tan gigantes, serían pesadillas. Mientras que los niños que encontramos en los juegos son los soñadores. Los principales niños que conocemos son Mono y Six. La pesadilla de Six es The Lady, una geisha que funciona como villana en el primer juego. La pesadilla de Mono es el hombre delgado. Sin embargo, estos no son los únicos niños que hay. Por ejemplo, también vemos en un DLC al Runaway Keith, un chico cuya pesadilla era la anciana de las profundidades. El resto de los monstruos que vemos son pesadillas de alguno de los niños que ya mencioné, o quizás de otros niños que ni siquiera conocemos. Sin embargo, lo que pienso es que todo lo que vemos en Little Nightmares 2 es la pesadilla de Mono por completo. El viaje que tiene este personaje en el juego representa sus miedos. Six simplemente es una niña que se vio envuelta en esta pesadilla. Por cierto, toda la historia de Six y la geisha lo explico en otro vídeo. Después de haber jugado el segundo título, más me convenzo de que todo lo que ocurre representa algo de Mono. Pero les recuerdo que todo esto es una teoría al final, y mi teoría es que todo este mundo que está dentro de las televisiones no es más que una creación de Mono. El cazador, por ejemplo, podría representar al padre de Mono. Ambos usan una bolsa en la cabeza y también está todo eso de la familia en la cabaña que si prestamos atención vemos que en realidad se trata de una especie de trabajo de taxidermia, lo cual puede ser una alusión a la familia de Mono, de la cual este cazador ya no forma parte. ¿Podría significar algún divorcio o abandono? No tengo idea la verdad. Pero de todas formas, tengo que decir que todo esto son interpretaciones mías y así como yo especulo esto, cualquiera podría especular otra cosa. Al final esto solo son intentos de explicar el concepto de estas escenas y seres que encontramos. Pero sí es muy importante que entiendan que detalles como que el cazador representa el padre de Mono o cosas así realmente no son tan relevantes, porque incluso si las interpretaciones que te doy de estas pesadillas son incorrectas, mi teoría a gran escala seguiría siendo aplicable. O sea, todas son pesadillas de Mono. Regresando al tema, todo lo que nos encontramos nos indica que Mono vivió una vida difícil. Los bullies en la escuela representan cómo a Mono lo molestaban, siendo creaciones del temor que Mono le tenía a estos niños. La maestra de cuello largo vendría a ser una tutora muy estricta que Mono tuvo. Una que es tan aterradora que incluso los otros bullies le temen. Hasta vemos distintas torturas y humillaciones que los bullies hacen entre ellos. Nuevamente sacado de los miedos y traumas de Mono. Esto también me hace pensar que la bolsa que usa Mono es parte de todo esto. Una forma de esconder sus inseguridades. En el mismo juego se llega a quitar la bolsa para ponerse una cabeza de bully rota y pasar desapercibido. También se la quita al final del juego. En un momento explico esto. Por lo que esta bolsa no es un accesorio que necesite, sino uno que ha decidido usar. Vemos un hospital que nos podría hacer pensar sobre alguna enfermedad. Sin embargo, lo que me parece más interesante de este lugar es el simbolismo, ya que lejos de representar enfermedades, representa modificaciones estéticas. Lo cual me hace tener ideas sobre que las pesadillas de Mono pueden verse influenciadas por el tema de las cirugías plásticas. Vemos una pared con rostros y los enemigos aquí son cuerpos a medio armar con partes de maniquí. Para los que todavía no lo hayan captado, todo esto de los maniquís tiene que ver con esas ideas del cuerpo perfecto y definido. Pero ninguno de ellos es perfecto porque está incompleto o tiene partes de objetos conectadas a ellos. Mono y Six después llegan a la ciudad donde la gente está hipnotizada por los televisores, los cuales a su vez sirven como portales para Mono. Esto lo interpreto como una forma en la que trataban a Mono su madre o quizás su abuela. ¿Por qué hablo de su madre o abuela? Lo que ocurre es que en el hogar del cazador, este armó a la familia comiendo juntos en la mesa, pero la abuela se encontraba aislada. Quizás una forma de representar la relación que tenía el cazador con la abuela. Pero de eso podemos armar un montón de otras teorías y la verdad hay otras cosas más interesantes de qué hablar. Volviendo a lo de las televisiones, estas las veo como un arma de doble filo. Por un lado, esto podría haber provocado que la madre o abuela de Mono lo descuidaran debido a pasar muchas horas en la televisión. Pero por otro lado, la televisión protege a Mono en el juego. Y es que cuando su madre o abuela estaba distraída con la televisión, esta no maltrataba a Mono. En el juego, de hecho, tenemos un control remoto para encender y apagar los televisores. Y cuando los apagamos, estos monstruos se nos echan encima, hasta que se distraen con otro televisor o nos atrapan. Y ojo, los enemigos que hacen esto son todos adultos, pero en los departamentos nos ponen específicamente a una mujer viendo la tele, lo que parece un ama de casa. Podrían estar representando algo con esto, ya que en estos juegos nada está puesto al azar. Y ahora hablemos del peor miedo de Mono. En este punto del juego aparece el hombre delgado. Pronto descubriremos que este ser podría considerarse como el antagonista que lo provocó todo. Hay quienes dicen que este es la representación del miedo que tiene Mono a crecer. Y entiendo que digan esto por la escena final en la que Mono crece de forma acelerada hasta convertirse en él. Esto es una teoría de tantas. Y no sé si estoy del todo convencido con esta teoría, pero la quería mencionar. Lo importante que tienen que saber, sin embargo, es que el hombre delgado busca a Mono. Igual que la geisha buscaba a Six tarareando una canción cada vez que esta comía algo. Un detalle que también explico mejor en otro video. El hombre delgado también llama a Mono. Y de hecho vemos escenas en las que este corre por un pasillo. Al final del juego nos enteramos que ese pasillo llevaba al hombre delgado. Pero ¿qué ocurre? Que cuando Mono está por llegar al final de ese pasillo, Six lo saca de ahí. Esta escena es importantísima y revela más de lo que se podría pensar en un principio. Te voy a contar algo muy bonito y cruel al mismo tiempo. Six estaba salvando a Mono. Lo estaba salvando del control del hombre delgado. Ya te estás haciendo una idea de lo que el juego nos está contando realmente. Mono necesitaba a un amigo. Durante el juego hemos conocido la historia de alguien que era molestado en la escuela, que tenía una relación violenta con sus padres y problemas de autoestima. Todo lo que Mono quería era un amigo, o en este caso una amiga. Durante este juego hemos visto cómo los dos personajes se salvan la vida el uno al otro en repetidas ocasiones. Y de hecho, el juego simplemente no se podría pasar en solitario, porque hay partes que para avanzar es necesario el trabajo en equipo. El tema de la amistad y el trabajo en equipo entre estos dos es algo que los creadores se esforzaron mucho en implementar y lo hicieron porque es algo importante para la historia. Sobre todo para lo que ocurre al final. Aparece el hombre delgado después de que Six saca a esta hace un gesto de auxilio, pero Mono no la ayuda. Se queda escondido. Su miedo al hombre delgado es mucho mayor. Cuando el hombre delgado encuentra a Six, se la lleva. Mono pierde a su amiga porque no tuvo el valor de enfrentarse a su pesadilla, a sus miedos. Sin embargo, Mono sabe muy bien a dónde se han llevado a Six. Se la llevaron a la torre de la ciudad. Claro que lo sabe. Todo lo que ocurre es la pesadilla de Mono. Para salvar a Six, Mono tiene que armarse de valor y enfrentarse al hombre delgado. Por eso, cuando decide encararlo, se quita su bolsa de la cabeza y la deja ir. Deja atrás aquel símbolo de sus inseguridades, ya que para vencer a tus pesadillas, tienes que enfrentarte a tus miedos. Mono logra disipar la presencia del hombre delgado y entra en la torre. Aquí se encuentra con que Six ha sido corrompida por la torre. Ese es el poder del hombre delgado. Vemos aquí cosas muy interesantes. Fotos, una maleta, una caja de música que emite la canción que tarareaba la geisha. Esto ocurre porque la corrupción del hombre delgado provoca que la pesadilla de Six salga a florecer. Son visiones de lo que va a pasar, o tal vez recuerdos de lo que ya pasó. Esto depende de si quieres ver el segundo juego como una precuela o como una secuela. Para devolver a Six a la normalidad, Mono debe romper la caja de música porque es lo que abre el enlace a las pesadillas de Six. Cuando Mono rompe la caja, toda esa corrupción, al dejar de estar concentrada en Six, se manifiesta de forma física y por eso aparecen los ojos y toda esa amalgama de carne. Mono y Six huyen y cuando están a punto de escapar, ya sabemos lo que hace Six. Pero ¿por qué? ¿Por qué Six dejó caer a Mono? Si le prestaste atención al video, ya debes sospechar cuál es la respuesta. Todo lo que le ocurrió a Six, desde estar encerrada en aquella casa, haber sido capturada por los bullies y haber sido corrompida por el hombre delgado, todo ocurrió por culpa de Mono. Mono quería un amigo y Six tuvo la mala suerte de caer atrapada en su pesadilla en el mundo de la televisión, el mundo de Mono. Así como los niños en las fauces que cayeron víctimas de la pesadilla de Six. Entonces, ¿será que Six al darse cuenta de esto decidió dejar atrás a Mono por venganza? Es posible que esto tenga que ver, pero en lo personal pienso que hay una razón aún más importante. La escena en la que el hombre delgado se lleva a Six. Entre Mono y Six siempre se ayudaban durante todo el juego, pero en esta ocasión, Mono se acobardó y solo se quedó viendo mientras aquel ser se llevaba a Six. En lo personal, pienso que por eso, Six dejó caer a Mono. Y es verdad que después de seguir huyendo, Mono finalmente decidió enfrentarse a sus miedos y salvar a Six. Pero es que realmente no sabemos lo que Six sufrió en ese lapso de tiempo. La tortura mental por la que pasó. Cuando Mono la encuentra, parece una bestia. Es un ser nervioso. Asustado y desorientado que ni siquiera reconoce a Mono. Se aferra a una caja de música porque es lo único que le parece familiar. Es una canción que viene de sus recuerdos. Es una canción que ella manifestó. Lo único suyo en ese mundo misterioso creado por Mono. Es por eso que cuando vemos a Six por primera vez, también tiene una caja de música con esta misma canción. Por eso cuando Six deja caer a Mono, este pierde lo único que le daba valor. La amistad. El deseo de salvar a Six le había dado fuerzas para incluso luchar contra el hombre delgado. Sin embargo, ya era demasiado tarde para salvarla. Al perder a su amiga, al ser traicionado por esta, el chico se da por vencido. Permite ser consumido por sus miedos, por la oscuridad, por sus pesadillas. Por eso se convierte en el hombre delgado. Igual que Six se convirtió en la geisha al final del primer juego. La geisha al final del juego. El hombre delgado ganó. Él lo provocó todo. No importa cuánto lucharon Six y Mono. Ellos se convirtieron en sus pesadillas. Véanlo de esta forma. El hombre delgado quería atraer a Mono para corromperlo, pero Six evitaba que esto pasara. Entonces, este ser se lleva a Six para atraer a Mono. Esto resulta en el despertar de la Six oscura. Y de hecho, podemos ver indicios de ella en el juego. Lo que pienso es que el hombre delgado distorsiona a la gente y potencia su parte malvada. Por eso digo que los corrompe. Esta Six oscura es la que después incita a Six a comerse al nomito y más tarde a la geisha. De hecho, la Six oscura también aparece en el primer juego. No es algo nuevo del segundo. La Six oscura tiene hambre de poder. Y al comerse a la geisha, Six consigue ese poder. Consigue su magia oscura. Y eso no es todo. Aunque Mono venció al hombre delgado, este ya había sembrado el odio en Six. Y cuando Mono se sintió traicionada por ella, perdió su voluntad de seguir. Y la corrupción en él provocó que aquella pesadilla, conocida como el hombre delgado, existiera una vez más en Mono. Tiene todo el sentido del mundo. Después de todo, es su propia pesadilla. Si alguien puede darle vida al hombre delgado, ese es Mono. Se podría decir que todo salió de acuerdo al plan del hombre delgado. Y sí, yo soy de los que creen que Little Nightmares 2 es una precuela del primer juego. Porque en el final secreto vemos que Six sale de la televisión, o sea del mundo de Mono, y aparece la Six oscura señalando una hoja de las fauces, o sea el sitio donde reside la geisha en el primer juego. Y sí, ya sé que en una entrevista los creadores dijeron que el juego es una secuela. Pero para los que se apoyan solo en eso, déjenme explicarles algunas cosas. No me gusta mucho hablar de esto porque son cosas de la industria y no se mete dentro del juego, pero igual lo voy a explicar. Little Nightmares fue desarrollado por Tarsier Studios con la ayuda financiera de Bandai Namco. Es muy importante que recuerden esto porque al final Little Nightmares pertenece a Bandai Namco. Y de hecho los creadores ya han dicho que por el momento no trabajarán más en Little Nightmares, pues quieren hacer otros proyectos. Esto no quiere decir que no podamos tener un Little Nightmares 3, ya que los creadores pueden volver para desarrollarlo. O también existe la opción de que si Bandai Namco considera que le conviene, puede contratar otro equipo de desarrolladores para seguir con la franquicia. Si este fuera el caso, les aseguro que ellos prefieren que los desarrolladores de Little Nightmares 1 y 2 revelen lo menos posible de la historia. Primero porque el misterio vende, y si revelan todo de golpe tendrían menos justificación para sacar una tercera parte. Aunque de todas formas lo harían, pero no sería tan interesante. Segundo, porque así dejan más libertad creativa a un nuevo equipo que pueda hacer la tercera parte y seguir con la historia. Si Bandai Namco decidiera hacerlo de esta manera. Por lo que no sería extraño que cuando entrevistan a los desarrolladores, para no quedarse sin dar respuestas, simplemente den una respuesta que no sea del todo cierta. Ya que Little Nightmares 2 sí es una secuela en el sentido en el que es el segundo juego. Sin embargo, cronológicamente sería una precuela, al menos desde mi punto de vista. Y es que al principio encontramos a Six con otra apariencia. Más tarde en el segundo juego, Six consigue su impermeable amarillo, que es con el que la vemos en el primer juego. Y hay un montón de otros detalles que me reafirman que esto es una precuela en vez de una secuela, cronológicamente. Pero tampoco voy a hablar más sobre esto. Que cada quien saque sus conclusiones. Pienso que en general, mi teoría sobre el mundo de Little Nightmares sigue sosteniéndose. Incluso con otra cosa que dijeron los creadores, que era que la geisha no es pariente de Six. Lo cual creo que es perfecto y sigue encajando en mi teoría. Porque en realidad no pienso que la geisha sea la mamá de Six. Recordemos que los seres son creados a partir de pesadillas. Por lo que pienso que la geisha no es su madre directamente, sino que es una pesadilla más que representaría ciertas características de su madre. Sea como sea, si tienes alguna teoría distinta e interesante, por favor compártela conmigo. Sería genial leerla en los comentarios. Yo soy Lane. Nos vemos en otra. Y recuerda que me puedes seguir en redes sociales como Instagram o Twitter. Tengo un canal de gameplays que sería genial que revisaras. Y también me puedes ayudar simplemente dejando tu like en este video. Desarrolladores con pesadillas. Eso, eso, eso es verdad señores. Entonces yo para mí, para mí, creo que fue por eso que ya lo traicionó. Porque cuando el tipo la capturó, el otro mono se escondió. Y no la ayudó. Yo para mí creo que fue por venganza. Por venganza. Bueno. Posibilidades de un Little Nightmare 3. Es posible. Así es. Bueno. What the fuck? What the fuck? Bueno señores. Hasta ahí. Hemos llegado. ¿Cuál es el Little Nightmare 2? Pasen buenas noches entonces. Gracias. Gracias Charlie por el video. Por el video. nicht. ¿Cuál es el T-Ups? No. 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 Y ahora pasen buenas noches, cuídense Mañana nos vemos en Call of Duty